y me falta aquí y vais a jugar terminar en la 3 y cuando termine es porque ya lo estoy en directo ya sí sí y cuando termineis en la 3 avisáis a estos para que pasen e la izquierda y también a la izquierda no pero un poco para que vaya para el revés tienes que hacerlo hacia acá vale un poco menos un poco menos a lo que pasa un poco vale y sí pero pero esto está en oscuro está la pantalla sí señorita está por supuesto como siempre es que el pelo no tanto el pelo más o menos iba bien pero tenía unas barras parecía un indigente me salían aquí que no las que no las había tenido sin mi vida pues nunca nunca cosas me envió de bien ¿Hay algo? ¿Hay algo por ahí? No, no me parece Algo me ocultas Bueno, bien, correcto Pero escucha, escúchame Déjate ir No, voy a disfrutar Disfrutalo Disfrutalo y disfrutalo O sea, ni enfadarse No salió la siguiente Vamos, fuera ¿Vale? Vale Buenas tardes a todos Aquí estamos Otra vez en las instalaciones de Padbol Gijón El ejemplo del Padbol Donde tenemos partida de Liga Pues entre dos de los equipos que Bueno, en este caso Tenemos ahí a The Ball Players y a Gijón Kars Que bueno, son los dos equipos que se enfrentan De Ball Players Ese equipo que bueno, pues Mala suerte este año La verdad, han tenido muy muy mala suerte este año Y ya están en descenso La verdad que no tienen posibilidad ya de De jugar playoff Pero bueno, lo que hablábamos ahora Lo que tienen que hacer es Disfrutar lo que les queda Y pasarlo bien Sin más Luego Ellos buscan Ganar su primer partido Y nada Con tranquilidad en este caso Es como mejor lo van a conseguir Porque El resto del año Muy nerviosos No les salían cosas Así que bueno, nada Este año, pues lo dicho A disfrutarlo Y luego por el otro lado Tenemos a Gijón Kars Equipo que Que está Ahí En el playoff Están Tres equipos Cervejuelas Familia Salmantina No, cuatro Cuatro equipos creo Cervejuelas creo que ya está Medio salvado Bueno, ahí están Pero Cervejuelas Familia Salmantina Gijón Kars Y ha habido Padbol Los cuatro equipos Así que vamos a ver Cómo Cómo Lo tienen ahí Os presento un poquito A los dos equipos Gijón Kars Lo vemos al fondo Con Chaqueta Blanquinegra Jugando de diestro Tenemos a Guti Jugando de zurdo Tenemos a Berto Equipo Muy correoso A nivel defensivo Que es muy complicado Hacerles punto Han mejorado mucho Este año A nivel de ataque Ya se quedan Con muchos balones Y son capaces De atacarte Y complicarte Los puntos Y luego tenemos A ¿Quién más? ¿A quién más? A The Ball Players Formado por Adri Y Tania Equipo que tiene Mucho ataque Que se defiende Muy bien Problema que han tenido Este año Es que Sus ataques No terminan De No terminan De materializarlos En cuanto se alarga Un poquito el punto Se Quieren atacar Quieren Terminarlo muy pronto Y Y lo que hacen Es que Suelen fallar Cosa que Gijón Kars No hace No falla Casi nunca Muy complicado Muy complicado Que se con Kars Fire Entonces bueno Pues lo que tienen Que intentar hacer The Ball Players Es Con tranquilidad Muy relajada Tenemos a Tania Que bueno Que ella dice Que viene Muy tranquila Viene a A jugar Muy tranquila Como tiene que ser Ahí está Ahí va a jugar Mucho esa puerta Pues lo dicho Vamos a ver Como Vamos a ver Como se Como transcurre El partido Los tenemos ahí Calentando Vamos a decirles Que empiecen ya El pay break Yo creo que ya Ya han calentado Bastante Empezáis El Estáis con el Tai Sí Vale Ya tiene el Tai Nosotros vamos A Nosotros vamos A ¿Cómo se dice esto? A hidratarnos un poco Por aquí Donde tengo Tenemos a Geo Buenas Hoy tendrá que ganar Gijoncars Que es el cumpleaños De Buti Así que tirarle las orejas De mi parte Mira Pues gracias Geo Porque No sabíamos Pero le felicitaremos Por supuesto Eso va Eso va Le tiraremos Una de tu parte Totalmente Y He buscado Puerta Bueno Vamos Os dejamos ahí Que Que los veáis Vamos a El Directo Aquí está Os dejo con ellos Para que los sigáis viendo Sigue el Time break Y Ahora Continuamos Adiós Subtitulado 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 Pues vamos a hacer Ahora La entrevista Un segundito Y nos ponemos Con ella muy buenas chicos qué tal cómo estáis bien bien bueno partido más gijón cars partido que se pronostica a largo porque gijón car suele alargar mucho los puntos como como está que es vosotros este partido a ver cómo se coloca porque yo por lo menos vi que vinieron bastante entregar y tienen todas las semanas y por eso hay que ir viendo cómo se van colocando se van a la puerta normalmente se tienden a abrir los dos jugaremos el espacio y bueno ahora se intentan quedarse la más intentan quedarse la más antes de verdad que nada más que pegabas la pasaban y demás pero ahora intenta quedarse la ya se le intentan quedar más ataca más eso es antes el ataque era fácil pero ahora no ahora se complica se complica más oye si no han mejorado lógicamente lógicamente y vuestro ataque que y las de la defensa y si vuelve una o dos y si vuelve esta adripa a cogerlas claro perfecto chicos pues nada mucha suerte a jugar tranquilos y a pasarlo bien presión ya vuelve a pasarlo bien está en venga hasta luego chao muy buenas que tal chicos como estáis bien lo primero todo bien todo bien perfecto quitando lo malo todo bien bueno partido contra the ballplayers todavía no ha ganado partido pero es un equipo correoso no existe ganar tres o cuatro justamente a nosotros también la primera vuelta sí 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 pelear y a luchar todos los balones como siempre a la guerra siempre y vuestra defensa viendo cómo atacan ellos qué vamos a hacer pues entran las primeras pues habrá que ir dando a uno como otro es bueno nuestro ataque pies 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 y buscotamos a una boleta buscar pies cuerpo y cuerpos y exactamente bueno habrá que buscar alguna puerta también puerta y intentar complicar sí sí cuando acabe el partido cuando acabe el partido buscamos la puerta un victoria por supuesto siempre muy bien chicos pues nada estáis ahí metidos en un grupito guapo en la boca del león sí sí pues nada ahí os dejo para que no enfriéis ya por ello sí Bueno pues ya estamos Preparados Empieza sacando Fifa and Cards Que ha sido quien ha ganado el sorteo Empieza doble pared Rosquita La defensa Muy bien Tania Primer punto para The Ball Players Ese balón que se quedó muy pegadito a pared A Berto Segundo sac Si saca el segundo lado Ahí esa entrada no Pega arriba Complicó un poquito ese balón hacia atrás A ver el El saque Berto Cuidado que ese balón puede pegarle a Tania Si pega ahí en pared Arriba de cabeza Buena El toque suave por la puerta Golpea en pared Llega Guti Berto Se le escapa esa volea de exterior Que nos comentaba Que nos comentaba The Ball Players Van a estar pendientes de esa volea de exterior De Berto A ver si pasa o no pasa Bueno si pasa lo que decían A dejarla A la volea fuerte de Tania Al final ese balón se lo han quedado Muy bien ese balón que golpeó primero en pared Luego en reja arriba Y uff Buena salvada de Adri contra pared Aquí a fondo La volea que golpea en doble pared Bien salvada Muy rápido de reacción Adri Esa volea se queda muerta Muy bien De momento The Ball Players Ese balón a fondo Se van a un golpe en la red Y queda muerto Buenísima la colocación La volea que hago en la mar Que le dio a Guti Bueno pues 1-0 Cambiamos de lado Ahí le pide disculpas Adri a Guti Porque ese balón Se iba fuertísima 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 Bueno pues Como dice Berto 1-0 Muy bien Ese balón Sacado de la puerta A fondo Está Berto Siempre ahí para esos balones Balón golpea Había parecido pared Pero ellos la vieron buena Tapaba un poco Berto Qué bien Hizo Berto La mago Dejó ahí que pegase En la red Y quedó Quedó luego muerta Uf Atentos al saque De Adri Juega contra pared Y luego puerta Bueno Típico Típico balón De Gijón Kars Que golpea en pared De primeras Y luego la Y luego De segundas Ya le damos puerta Aprovechando esa rosca Otra puerta Otra puerta Otra puerta No Buscaba Buscaba ahí El segundo A la puerta Confianza siempre Bueno Se pone Gijón Kars Con un 40 Nada Ya sabéis que Una 40 Ya sabéis que aquí La ventaja La tiene quien recepciona Otra volea De exterior Muy bien Balón que vuelve Peine Cuidado contra pared Muy bien Tania Sacándose Balón contra pared Le habla a Adri Ese balón que golpea En pared lateral Balón que Quiso dejarlo suave Muy bien Está boleando Gijón Kars Para hacer el 1-1 Mucho ataque De Gijón Kars Aprovechando Su iniciativa En el resto Ahora Debería ser la iniciativa Para De ballplayers Y ahí vemos Esa gran volea De Adri Con la zurda Por la luz Que Adri Es diestro La boleita De zurda No es nada Nada fácil Qué bien Cambió Berto Ahora Ese balón Útil Cuando juegas en lo rojo Ahí es muy fácil Cambiar Entonces Lo que hizo fue Jugar hacia la puerta Tania dio el pasito Hacia adelante Y Berto Antes de que el balón pasase Le cambió la dirección El balón arriba Cuando cabeza Puerta T Habla Adri Diciendo yo Se vuelve a colocar Fácil ahora Bolea de exterior Se le fue Le pegó con la piquerita Berto 15-30 Lo que decimos Del resto Aprovechando Ahí el resto Uti Muy rápido Levantándose balón Atrás Adri Para controlar Muy bien Muy buena decisión Ahora En el ataque De Adri Parecía que iba a hacer La volea Al lado contrario Qué bien Frenada Cambiando Rápido Rápido Adri En ese balón Se le fue la volea Ahí habla Adri y Tania Con tranquilidad La volea abierta Le llega a Guti No sé yo No sé yo si estaría En azul Se le fue muchísimo 40 iguales Se le fue mucho A Adri Esa volea Balón a puerta Por la otra puerta Golpea en red Pero está Berto Se cayó el balón Pues que Honkars Levantando Un 40-15 Entonces ahí Ese balón Que se iba Paralelo Muy bien buscado Pero Se la saca muy bien Berto Bolea Llega Berto Bien No Se queda Buena definición Ahora de Tania Complicando Con esa volea Bueno Arriba de cabeza Buena la colocación La volea Muy buena Llega Guti Quiera buscarla Otra volea Le toca A Berto Bueno Definiendo Muy bien De tres voleas Que ha lanzado Ha metido dos Y Solamente ha fallado Una Así que Bueno Bien Muy rápido Guti Que bien lo vio A fondo Cambia ahora En el paralelo Demasiado fuerte El balón De Adri Volvemos A iguales Antes lo vi Mecano felicité A Berto Se me fue Me cago en la leche No hay audio Ahora felicidades A Guti Que es un cumple Si Iván Ahí nos dice Es verdad Tenemos que felicitar Luego a Guti Pues se me fue Que no se me olvide Luego felicitarlo No se volve a la puerta Salvada Balón Que pasa Cuando puertas Y no entra ese balón Buena la colocación La volea Que buena Esa volea Lateral Uff Toca y la red Pasa Buena la colocación Bolea en el paralelo Berto Que aparta la pierna Por fuera Entra Uff Parecía que cogía Rosca y volvía Bueno Segundo saque Balón arriba El ataque Tiene esa planchita Y que Uff Que sacada por Gijón Kars Pero no 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 han podido Devolver ese balón Otra vez arriba de cabeza Adri Buena la colocación Rosca Muy atento Guti Uff Ese balón casi no come Berto Buah Al final lo comió No comió con ganas Saca Guti Parece a fondo Buena Se la queda Se la manda Guti Para el fondo Uff Se le quedó el balón Raíz muerto Adri Piquerita arriba A fondo Sin arriesgar Un poquito pasada Ese balón de Berto No Tania Se le quedó a Tania Ese balón muerto Bueno pues Nadie quiere Este Este juego Balón paralelo Le llega Bien a Berto Volea de exterior Rápido Adri Para coger ese balón A fondo Otra vez Otra volea Ahora con la zurda La enrosca Demasiado Volvemos al iguales Bien ahí Animándose De ballplayers Vamos a ver Guti Jugando a fondo Otra vez Media Segundo saque Balón alto Sube bien Balón fuerte Con la rosca que trae Ese balón Bien frenado Por Tania Tania Tiene un toque ahí de interior Muy muy bueno Lo deja frenado Siempre sus balones Ventaja Arriba La volea Ahora al centro Tiene que saltar Guti Esa volea Hace el 2-1 Y cambiamos De ballplayers Bueno pues Muy tranquilos De ballplayers De momento Jugando Sin complicarse Mucho la vida Poquitos fallos También muy pocos fallos Por parte De Gijón Cars Que es algo Habitual En ellos Esa chilena Era muy Complicada Media Quedó para este lado A fondo Coloca a Berto Para esa volea De exterior Habla Adri ahí Le quedó Muy bajo Ese balón A Tania En la colocación Balón fácil Ahora Vamos a ver El ataque De ballplayers Contra la pared 40 Vamos a ver Saquea la puerta No entra Se va largo Buscará otra vez No No arriesga Balón a fondo Contra pared Perdón Adri a fondo A la colocación La volea de derecha Buenísima Esa volea de derecha Se colocó muy bien Se orientó muy bien Adri para buscar ese balón No No le entra Ese balón A Tania Bola A ver Ese balón Que se queda Bien levantado Por parte de Tania Pasa el balón A ver El ataque Ahora En el paralelo Pues 2-2 Bueno Y Honkars Haciendo Sus Sus restos Con relativa facilidad Dos restos Que ha tenido Sin embargo A De ballplayers Costándole Sus restos Buena la volea Si señor Uff Como se complicó Buscando puerta Muy bien Tania En ese balón Que sacó Con muchas complicaciones Adri Pero muy bien levantado Y la puertita Que encontró Tania Vuelve la volea Y Honkars Que tiene que intentar Quedarse con esos balones Que es lo que decía De ballplayers Que no se estaba No se solía quedar Con Con esos balones Que no se solía quedar Con esos balones De Fijón Y bueno De momento Está siendo así Los están pasando Balón a fondo No se va Doble Falta Para Berto Si Línea 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 Buenísimo Buena colocación De rodillas La volea Es buena Que bien Dentro Berto Buenísima Adri Sacando ese balón De la puerta Que era muy complicado Y a Guti Al final Se le complicó Ese balón Muy cerquita De la red Bueno 40 Está 15 15 15 40 Para The Ball Players Hay que doble pared Está Adri Ahí para recoger Ese balón Aunque se complica Pero Berto Resuelve bien Balón al centro Guti Que pasa el balón Dicen que es buena Tocó en la Tocó en la Pared Salvan ahí Metiendo la punterita La volea Otra vez Buena ajustada Puerta Ahora buscando Berto Uff Bueno Como se fue Ese balón Bueno Guapo El punto Ahí Muchos ataques Balones complicados Jugando a puerta Levantando balones Doble pared Se le va el balón A Berto Balón arriba Ataque por debajo 40 iguales Les ha pasado dos veces Lo mismo Iban con 40 15 Y se les han ido Las dos ventajas Muy bien Buscado puerta Muy bien Tania Buscando esa puerta Estaba bien Guti ahí Pero no consiguió Levantar ese balón Que iba muy picadito Media Vamos a ver ahora Se asegura Dando balón suave Ahora Bueno la colocación Queda un poquito atrás Y ese balón No hay que bolearlo Hay que pasarlo No hay audio Sí Bien jugando Bien jugando De balón contra pared Lateral Sí, sí Me dice Iván Sí, sí Gracias Iván Gracias Bueno pues Ventaja Ahora No sé para quién fue Se me fue A mí ahora Este punto Balón a fondo Bien Con el exterior Atento ahora Levantar el balón Humberto Otro exterior Atentos La chilena No Pues Iguales 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 Balón a fondo Levanta de cabeza Se pasa ese balón De Tania A ver ahora Atentos a la recepción Madre de cabeza La quiere tocar Por la puerta Hacia abajo No Guti Hacia arriba Hasta las entrevistas No Pero luego sí Bueno Vale Vale Pues igual Las entre No Arriba No Arriba Sí Bueno pues Volvemos Correcto 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 Dos más Otra vez por el exterior Con la colocación Con la colocación de Tania Y le pegó mordida Y con la planta del pie Y ese balón Cogió rosquida Y se quedó Muerto en el centro No No quiso arriesgar a Adri Vamos a pasar el balón Bolea Que se queda Pues Tres Dos Cambiamos Bueno pues Bueno pues De ballplayers Sufriendo De ballplayers Sufriendo Con Con su resto Pero 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 bueno De momento Haciéndolos No Doble Falta Aquel rompió Rompió El gemelo Uh Adri Buscando ahí Balón A puerta Uh Ahora Ahora falla en el resto Guti Guti Estará pensando más en la tarta Que en los regalinos Hoy se la juega otra vez Sí Sí Esta sí Esta sí entro Muy fuerte Muy fuerte ahora El saque de Adri Segundo saque Otra que se le queda Bueno pues Dos puntos Para el Para el break Vamos a ver Vamos a ver si se la juega No A fondo Devuelven Vamos a ver ahora Probabilidad de atacar Devuelven ahora De Con cars Buenísima Que bien Guti Ahora por la puerta Que puntito Acaba de meter Guti No sabemos si la buscaba Pero encontrarla Encontró No Ventaja Ventaja de ellos Buena esa colocación Ahora Ataca Guti No Mira pues 40 iguales A fondo Larga Si A mi me lo parecen también Tanta Guti Arriba Fula Salva No Se fue Uy Para el reveso Busca puerta Busca puerta Rápido Guti Que también Tiene la otra puerta Por aquí Se iba Ese valor No Uff Que salvada Que salvada De Tania Ahora Te dice Berto Toma Pues 4-2 Hace el break De ballplayers Y ojito Ahora Gijón Cars Que tiene que remar Ojito Que tiene que remar Gijón Cars Cuidado con ese balón Que coge con rosquita A ver puerta Si Muy bien Uff Bueno Atenta Tania Pero no consigue Levantar ese balón Bueno Roberto Perdón Guti Encontrando Hay muchas puertas Ay La volea Se fue Treinta Bueno Balón Ahora fondo Asegurando Otra vez Opción Opción de ataque De Gijón Cars Muy Muy flojito Ese ataque Le dio la posibilidad Ahora A De ballplayers De poder atacar Si lo aprovechó Hay que atacar Hay que atacar Si pasas balones fáciles El otro equipo Todos los de primera Te atacan Como ese Están en puerta Están en puerta Lo habían hecho muy bien Pero se llenó ahí De balón Vio más puerta De la que había Berto Balón ahora exterior Bolea Se le fue por muy poquito Era buena Esa volea Era buena Si señor Ven ahí Muy bien Buscado Tania Muy bien Me ha atacado Tania En el paralelo A Berto Que le complica La recepción A Guti Uf A ver ahora Muy bien Que buena Que buena Era Que buena Era Yo creo que Venía con la rosca Al revés Venía con la rosca Al revés De la pared Se cae La dejó caer Demasiado Berto Raro para él Porque esa La suele controlar Muy bien Vamos a ver Posibilidad Ahora De ataque De ballplayers Levanta bien Berto Pasa Guti Balón arriba La colocación La volea Se queda muerta Se queda muerta Le pide disculpas A Adri A Red Que siempre juega Con los mismos Ya sabemos Cadito con esa rosca A ver el ataque A ver el ataque Si doble pared Le llega Guti Balón arriba Para Berto La volea Atento Adri La chilena No se pasa El balón Balón a fondo Cuidado Que el balón Toque en segunda pared Paralelo Balón fácil Ahora Vamos a ver Si consigue Colocársela bien Puerta Y no entra Ataque Habla Eh Adri Vamos a ver A fondo Llega Adri Ahora a fondo A ver la volea Y planchita Que se queda En red Buscaba Puerta A Berto Balón a fondo Punto Larguísimo Que estamos Viendo Para hacer El 5-2 Cambiamos Y de momento Mantiene El break De ballplayers Vale Bueno pues Vamos a ver Si de ballplayers Continúa Con su Con su Dinámica Se aparta Muy bien Tania Rápido Adri Porque había cambiado De lado Ese valor Que bien Berto Buscando La puertita Para hacer El 15 Nada Nada 15 Aprovechando Su resto Tiene que aprovechar Su resto Y con Kars Si no Se les va El set Rápido Berto Rápido Guti Perdón Rápido Guti En las dos acciones Y se le quedó Se le quedó El balón A A Tania A Canal Busca Si Claro que si Hay que buscar Cuidado Que no te pille Eso es Ahora Bueno Iba Berto A bloquear Ese balón Le pasa por debajo Están atentos Para recepcionar La volea Buenísima Esa volea De derecha Volea Pasada De Adri 15 30 De momento Por delante Gijón Cárcel El resto La volea Mucho empeña Ahí 30 Iguales Otra puerta Berto Se coloca Pasa ese balón De segundas Otra vez La volea Pasada De primeras No, no, no Estaba pendiente Tania Si ese balón Había golpeado En cristal Y tenemos Primera bola De segundas Y buscando puerta Buscar otra vez Buscar otra vez No, no arriesga Balón a fondo Se coloca A Berto Bien levantado Bien levantado Bien Tania A fondo Atacándose Balón Están Y No consiguen Pasar 6-2 Hace Otro break De ballplayers Y ojito Que de ballplayers Gana su primer set Relativamente fácil Haciendo ahí Un par de breaks Y ahora Hidratación Hablar Y A continuar con el ritmo Tania ¿Fa Hidratación Gu��� Tania Estaba Hidrat Informationen Gracias. Bueno pues Volvemos aquí Segundo set Comienza sacando Gijón Kars Va Berto Al saque Se repite 6-2 Son 8 juegos Con lo cual continuamos Y se repite Se repite todo Gijón Kars al saque Un falón ahí fuerte Esa primera boleita que se le va A A Adri Bueno Balón en el paralelo Tienes arriesgar Tania Pues ahora se le escapa ese balón Se habían metido mucho en el campo De Berto Guti Y Ahí no consiguió bajarla bien A colocación Paralelo Guti ahí se queda Muy quieto Balón le bota un pelín largo Y No consigue levantar bien el balón Balón largo Ese balón se fue Atentos a esa rosca La colocación La bolea Atentos Berto Que se había quedado baja esa bolea Qué buena Sí señor Esa peinadita Que hace ¿Cómo? El pelito El pelito El peluquín Ahí la La raspadita ¿Qué hace Adri? A ver ahí a fondo Le cuesta Le cuesta Le cuesta Esos balones Que le están tirando A Guti En el paralelo Se está quedando Muy Muy parado Muy parado Guti Y Y desde ahí quiere Desde ahí quiere levantar el balón Y Si lo ve bien Adri Le puede complicar mucho ahí Ojito Balón a fondo Levanta Berto Tania que deja pasar el balón No consigue quedarse de ballplay Es con ese balón A fondo Gijón Kars Balón a fondo Berto Perdón Guti Ahora sí consigue levantar bien el balón A fondo Ahí Esquinando Levanta Adri Y ahora se le vino El balón A ver Qué bueno Ese saque Sí señor Muy bueno El saque de Adri Pared puerta Consigue tocar Y otro balón Por puerta De Adri Bueno pues Quiero repetir Quiero repetir Quiero repetir No Ese balón no llega Muy bien Se pasa ese balón A ver el ataque A fondo Adri Se queda ese balón Paralelo Le llega Guti Levanta bien ahora el ataque Balón a fondo Está Adri Ahí otra vez No Pillo el balón Tarde Pillo el balón tarde Y quiso pegarle demasiado fuerte No Balón largo Doble falta Pues nada Dos puertas Y dos regalos Por ahora Balón a fondo Otra vez Estaba levantándolas Muy bien Pero luego Le complicó Bueno el saque Atentos a El balón Que queda ahí Bien levantado Por Berto Se le fue muy Para atrás El balón Ventaja Para De ballplayers Otra vez Oh No toco Corre No toco Corre Pues no No toco Corre 2-0 Hace el primer Break De ballplayers Nada más Empezar El segundo set Bien el cambio Adria Atento Atrás Ese balón Paralelo Está tirando Todas ahí A Guti Lo tiene ahí Y ahora Pues si cuando Le tiran los balones A Guti No está consiguiendo Levantarlos Y ahora Berto No consigue levantar Que Berto Todas esas Las conseguiría levantar Perfectas Cuidado Cuidado Que Gijón Carr Se nos puede ir Bien frenado Bien frenado Ahí de cabeza Tania No Qué mala suerte Qué mala suerte No me quiero reír Lo que pasa es que me hizo gracia Porque el balón Le volvió a dar a él Pero Oh Bueno el pechito Está fuérisima Berto Está fuérisima Berto Sí pero a Guti No se le nota Vamos a fondo Bueno 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 Pues nada Aprovechando Cambio A beber A beber Y a parar un poco Jehon Kars Porque si no Eh Si no se van Eh Si no se van Bueno Eh Cambia el chip Cambia el chip Berto Y venga va 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 Perfecto Animando ahí A Guti Hay que entrar Eso es Le dice Vamos Vamos Fijón Kars Que queremos ver un partido largo Que son los que nos gustan Que son los que nos gustan También ahora La volea de izquierda Entra muy bien Se la cambia La volea de derecha Le toca en la rodilla Le toca en la rodilla Tocando suave Definiendo muy bien Eh Adri Bueno Animando Animando ahí muy bien Berto Aguti Tania sigue buscando puerta Si 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 A tu corre Otra vez Tu corre Otros dos Larga esa Esa es larga Bueno ahora uno más Esa no la arriesga Levanta bien Guti Ahí venía con Rusquita Y se le complicó La doble pared A Adri Puerta Y Por muy poco Tania Se arriesga Si Si Res Esta no la va a arriesgar Esta no Y Se le pasa Aguti Ataque Para Debole players Bueno Bien Levantada Ahora Defendiéndose Gifon Kars Uuuu Quiso cambiar Y cerrar El balón En el último Momento Balón que no Entra Ataque Guti A fondo Levanta bien Adri Bueno en el paralelo Bien llegado ahora Guti Vuelve a jugar A la esquinita Balón que se pasa Tikitaka en puerta Bien jugado Muy rápido Adri Pero Cuando haces ese Tikitaka Que lo hicieron muy bien En la puerta Es que podían jugar Las dos puertas Eso que hace Que Adritania Se vayan a los lados Se vayan ahí A las puertas Y no consigan Y claro Cuando se la saquen Les Lancen el balón A fondo No lleguen bien Y eso que Adri Estuvo rapidísimo Ese balón Boca red La planchita Que planchita Acaba de meter Ahora Alguien por la puerta Frenando ese balón Que venía Desde pared Y aprovechando Esa rosca También Va a fondo Doble pared Levanta Berto Bolea De Turda Levanta Tania Contra pared De fondo Hay que levantar Ese balón Arriba Muy bien Pasado por Tania Hacen la puerta T No Ahí se complicó Dudo Dudo En ese balón Bueno pues Ventaja para Fijón Kars Ventaja para Fijón Kars Para mantener Su resto Para mantener Su resto Ojito Balón arriba Bolea de exterior No Se queda Mucho fallo Estamos viendo Por parte de Fijón Kars Balón a fondo Bien levantado Berto Y un balón Que casi se queda Levanta De ballplayers Balón arriba Ahora para atacar No Fácil Ese balón Para Fijón Kars No Y se le fue Pues Ventaja otra vez Para Fijón Kars Dice Guti Ahí Venga vamos No Media Van contra Pared lateral A fondo Levanta Bien Adri Apoyando Ese balón En pared Ataca Fuerte Abajo Levanta Guti Se le fue La colocación Atrás Suave Con La planchita Pero Berto Muy atento Y ahí jugaba Muerta Muy rápido Adri Ahora en el paralelo Levanta Adri al centro Suave a fondo Llega Berto Y sin dejar votar Iba para la chilena Y se le hace La plonza Y toca muy suave Muy suave Para que ese balón Caiga muerta a fondo Bien Berto Rápida Tania Jugando En el En zona roja Se le escapó A Berto Pues Otro balón De break Puerta Llega Berto Perdón Llega Guti Sí, sí, sí Balón Que entre y vuelve Bueno Pues Está bien Vale Puerta Sí Puerta No No Larga 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 La pita Tania Puerta Sí, sí, sí Sí 4-0 4-0 Otro Break Que acaba De hacer De ballplayers Y Rijoncars Fuerísima 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 Puerta No Se le escapó Lo había visto Muy bien Tania Ojito Bueno La volea Ahora de Tania De puerta A fondo Se frena Bien Adri Dando A fondo Llega bien Berto Por puerta Tenta Tania Fuerte Ahí Berto Contra Contra Red Vemos Vemos otro Punto Largo Con defensa Puerta Tania Frenando Ese balón Menos mal Porque se iba Cuando el paralelo Cambiando Guti Ahora El ataque La volea Que dice Adri Que hasta aquí A tomar Por saco Me pasa mucho A The Ball Players Se cansa De estos Balones largos O sea Puntos largos Y Ataca Y se van Muy bien Tania Si señor Muy bien Tania Ahí en el paralelo Bueno pues Estamos viendo Un partido Muy buen partido Por parte De The Ball Players Fijoncar Se ha ido Un poco Del partido Un grito Un grito Y hoy le sale todo Y hoy le sale todo Y hoy le sale todo A The Ball Players Es el día Chicos Os ponemos La encuesta Para toda la gente Que estáis en el chat La encuesta Es para el MVP El jugador El mejor jugador Del partido El que podéis votar Simplemente en el chat Tenéis que poner Una Una B Una C O una D Ahí lo tenéis ¿Vale? A Para Tania B Para Adri C Para Berto D Para Guti Simplemente con que pongáis La letra Ya sube directamente Y el programa Contabiliza los votos Así los podréis ir viendo Vosotros también en pantalla Venga va A B C O D Vamos Bueno pues Gijoncars A ver Si consigue hacer Break Y si consigue hacer Con su saque Porque si no se pondría Con un 5-0 Pues ahí está 4-1 4-1 Le hace Un break Ahora Gijoncars De ballplayers Ya tenemos El primer voto Como está De ballplayers Ojo Dice Elena Sale todo Y gracias Por tu voto Elena Por favor El resto Votad ahí En el chat Todavía el partido No ha acabado Pero Qué bien Tania Ahora Muy bien Tania Apartó No se la esperaba No se la esperaba Adria ahí Qué bueno el saque Qué bueno el saque Otra vez Sí señor Puerta Nada larga Palo a fondo Levanta muy bien Berto Balón en el En la esquinita La diagonal Muy bien Ahora salvando Gijoncars Balón que le llega A Tania Se le escupió mucho El balón Qué raro Demasiado pronto No hay que dar por muerto No hay que dar por muerto A Gijoncars Aunque pinta mal Buen partido De ballplayers No no Por supuesto Nunca damos por muerto A nadie No No entró Para mí fue parece Nada La da por buena Paralelo No pero yo con un 4-0 Lógicamente tengo que Lanzar ahí El El La encuesta Porque No lo voy a Voy a lanzar Incluso con un 5-1 Incluso con Un 5-1 Nunca se puede dar por muerto A nadie Pues 4-2 4-2 Mantiene Mantiene su resto Gijoncars Vamos a ver ahora Si consigue hacer Su resto de ballplayers Buena esa planchita Que llega ahí Forzado Paralelo Se muere Ese paralelo Bueno pues Más tranquilos Vemos ahora De ballplayers Perdón A Gijoncars Y también A de ballplayers Lo cual No es nada bueno Lo cual no es Nada bueno Viene apartándose Adri Deja ese balón Balón a fondo Llega bien Berto No Golpe en pared lateral Bien atacado Por parte de Adri Saca Guti Levanta bien Tania Balón otra vez aquí Al lado de Guti Perdón Al lado de Berto Se había complicado el balón Pasa Tania Saca fuerte Guti Bien levantado Fuerte Van los dos Pasa el balón Guti Otra vez ahora Tocadito Tania Aquí cambiando a fondo Más suave Otra vez Y el balón se cae Muy bien jugado Tania Su ataque Perfecto Ha hecho tres ataques Diferentes Treinta iguales Tres ataques Hay diferentes Y complicando A Gijoncars Muy bien otra vez Muy bien otra vez Está definiendo Muy bien Tania A ver ahora Ahora sí fuerte Golpea en red Pues es eso Lo que tiene que hacer Cambiando Pues muy bien Treinta a cuarenta Le dice Berto Venga va Va Dándole ahí ánimos Señor Pues en saque Bien levantada Tania A fondo ahora suave Balón más fácil Para Gijoncars Bolea de exterior Que le tocó a Tania Y perfecto El ataque de Gijoncars Que no se deja Y continúa Quiere Quiere hacerle el break Muy bien Ahora Berto Y pasó ese balón de Guti Vamos arriba a ver Planchita de Tania Atacando bien Y se le complica Esa plancha Que Que con la rosca Se le vino encima Guti Buena esa volea En el En la diagonal La volea abierta Esquinita Pero está Está muy acento Ahí Madrid Madrid Le pilla Le pilla en el paralelo Le pilla en el paralelo 5-2 Se mantiene El break Y Se acerca un poquito más Al final del partido Por favor Ir poniéndome Los votos Tenemos 10 espectadores Solo tengo un voto Va Venga por favor Interactuar un poco Bueno Había jugado Berto ahora Complicándole a Tania En el paralelo Balón a fondo Vuelve a jugar al mismo sitio Y Adri Se lo tiene Pilladísimo Y le está levantando Todas Balón suave Llega Berto Fácil otra vez Ese balón Ni una chilena Hemos visto De De Adri Ni una Y cuando le ha llegado El balón Berto ha ido A hacerle los bloqueos Y le hace el girito Y se las lanza a fondo Y Esa izquierda Tania ahora coge Le da Y dos segundos después Dice izquierda Ahora sí Ahora sí Madre mía Madre mía Que Balón Acaba de meter Acaba de meter Girando Todo el cuerpo Golpea En Pared lateral Maya Al fondo Maya Al otro lateral Y vuelve Para casa Ese balón Doble Doble falta Bueno Pues Se puede arriesgar Ahora Si Has fallado Un 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 saque No pasa nada Hay que arriesgar En estos momentos Muy bien jugado Tania Muy bien Le dice Tania Tú Rápido Otra vez Eso es Lo jugó Dos Exactamente Igual es la primera La consigue sacar Y la segunda No Pues estamos en Punto de partido Para the ballplayers Punto de partido Para the ballplayers Que casi se la hace A la puerta Bien salvado Tania A fondo Ojito Ahora Suave a fondo La coge rápido Ahí Berto Perdón Guti Uy Ahora están los dos En el mismo sitio Están los dos En el mismo sitio Ojito Balón que vuelve La coge No Y le pilla Y le pilla Y le pilla Y le pilla Le ha pillado Todo el partido Todo el partido En los Paralelos Ojito Que de ballplayers Hace Su Mejor partido Porque no ha tenido fallos Por lo demás Grandísimo El partido De ballplayers Ojito Que se complica Se complica Gijón Cars Se acaba de complicar Gijón Cars El El Playoff Ojito Nada Unos segundos Y hacemos El Y hacemos Cintia dice El renacer De ballplayers Ojito Terminando la liga El renacer De ballplayers Que puede complicar Al primero Que se lo complica De ballplayers Gijón Cars Ojito El renacer Unos segundos Gracias. Gracias. Por fin teníamos muchas ganas de deciros que, oye, victoria y además jugando muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis encontrado? Ha jugado. Ha jugado. Ya sabremos que era un partido largo. Jugamos a no fallar menos. Fuimos largos. Fuimos largos. Que menos falló fue grande. Sí. Quedan todo, como siempre. sí sí pero escuchar puntos largos pero el partido no fue largo no 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 el partido no fue bastante rápido no la verdad que estuvisteis muy metidos en el partido y joncar se lo comentaremos ahora pero pecaron mucho de todos los balones de guti iban a este lado es que ya no te tenías ni cómo ver a este lado toma poco contra pared ya las tenías y tú a él lo pillas en la esquina todos los balones a la esquina tania balones de cabeza también a la esquina de guti un momento que vimos y está afuera a ver guti está con la crisis de que hoy es su cumpleaños no sabíamos no lo sabíamos si nos lo han llevado por el chat ahí tienes el regalo de tania pero vosotros es lo que decimos si vosotros conseguís alargar los puntos al final si veis vuestros partidos los cote high star no casi todos por fallos vuestros pero bueno lo ha dicho grandísimo el partido muy bien y nada contra quién nos queda que se mete en la pomada del tema del playoff ojito que obviendo padbol está como dijo quién fue el que lo dijo así sí que dijeron aquí el renacer de ballplayers dice el renacer esta semana nos vino muy bien de verdad muy bien perfecto chicos pues nada tiene un partido solo en jugar tenéis esta semana ya ese partido para la semana que viene eso es ya la semana que viene último partido de liga y empezamos ya para ser la siguiente con la copa chicos mucha suerte y Gracias. 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 ¿Qué pasó? Contar los. Bísicamente no. Nada bien. Hoy el físico nada. A tardar todo ya se le pegaba mal. Sí. Se te vio, se te vio mal. Hoy se te vio muy parado. Ibas muy parado hoy. Iba un poco tarde. A tardar todo. Sí. sí pues si ellos y ellos lo vieron ellos lo vieron y aprovecharon a atacarte todo lo que pudieron es mala suerte pero y lo que hay y lo que toca unas veces nos toca a uno si no hay luego venga va te animaba formamos un punto bien pero tampoco se está porque se lo van a ellos la verdad tuvieron hicieron un partido de la hostia alargando todos los partidos no dobles entrada porque es cierto que no arriesgaron mucho entonces la verdad que yo muy bien hicieron muy buen partido y vosotros se os complicaban cosas que nos suelen complicar pero bueno bueno chicos os metéis en la pomada os metéis en la pomada de la promoción que partidos queda mañana de ruiz mañana como no es como un espabil es mañana ojito que estáis ahí yo diría que espabilando mañana no espabilando es un paseo espabilando es un paseo pues nada chicos y lo dicho felicidades booty y que veamos muchos más por aquí exactamente venga chao gracias 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 bueno chicos repetimos y bueno lo primero chicos hoy no pudo ser no teníamos el día lo segundo feliz felicidades felicidades guti por tu cumpleaños el regalito que nos acaba de hacer ahora tirón indio dejas de parte de gelu y nada chicos que ha pasado no estábamos tenía hoy energía y arrastré a verlo en merced y segundo hoy no era el día hoy la fabada peso soplar soplar tantas velas al final alcanza y he cansado nuevo partido muy buen partido muy buen partido lo vieron bien te buscaron bien y se aprovecharon arrastrar hasta ahí un poquito abierto pero sí chicos bueno pues oye no puede ser nos queda partido mañana contra de druids y nada a ver qué pasa mañana partido complicado tienes cámara hiperbálica no tengo cámara hiperbárica pero hacemos unos tratamientos que te espabila bueno chicos pues nada dicho suerte para mañana chao no tengo tiempo para entrar a ver la 잘icia ríe no tengo tiempo paraindung se volví a ver cómo se vuelve el primer el señor se dice una cosa más que el señor se dice los que se trata de con la dirección que se hace el primer partido de las redes sociales y encima con el señor 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 Gracias. 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 No nos escucho. Envipi para Tania. Por votación popular y muy buen partido. Lo que comentaba, voy a comentarlo todo de nuevo otra vez. Aquí hablando yo solo como muy gilipollas. Me lo he dicho, muy buen partido de Tania. Defendiendo bien, atacando bien, gestionando bien también sus voleas cuando tenía que atacar a un lado al otro dejarlas suaves hacer una volea media la verdad que lo hizo muy muy bien muy bien también un gran partido de adri gestionando también muy bien sus ataques sus esas peinaditas y los balones a puerta tal muy bien muy bien y juan cars hoy que no estuvo no tuvo útil día arrastró a berto y la verdad es que no pudieron hacer ahí partido a los que estamos acostumbrados de poquitos fallos y puntos muy muy largos y hoy no consiguieron hacer del todo luego por otra parte se mete y juan cars por debajo de oviedo padbol asciende oviedo padbol un puesto y se mete gijón cars séptimos se mete ahí a jugar el playoff y tiene su último partido mañana contra de druids que se le puede complicar mucho se le puede complicar mucho a gijón cars ahí salir de ese playoff y gana y si gana bueno se puede plantar ahí con familia salmantina bueno todavía se puede salvar pero pero tiene muy muy complicado gijón cars ahora en luego que más a quien más tenemos mañana dos partidos partido segunda gold place spa contra spartac decisión se jugará siete y media bueno a ver si podemos empezar un poquito primero luego tenemos también el partido después de druids gijón cars vale así que nada muy atentos miércoles no tenemos partido pero jueves tenemos tres así que un hito que se viene se vienen partidos importantes esta esta semana nada chicos muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos mañana chao chau